Sale el sol Bajo un cielo de añil Sobre el romero en flor Acercándome a ti Va diciendo mi voz Mírala donde está En su ermita blanqueada En el verde de los pinos Me parece un palomar Si señor, ¿qué pasó? Que el milagro sucedió En el pie de una cebuche Se le apareció un pastor Por eso siempre los corazones Como campanas de amanecer Van repicando sus bendiciones Y sus cantores llenos de fe Viva la blanca Paloma Madre del pueblo andaluz Yo tengo orgullo señora El llamarme como tú Es el lunes cuando el cielo abre la aurora Sobre un mar de corazones encendidos Navegando va en la santa la pastora Culminando los momentos del rocío Yo no sé qué decir Ni me sale la voz Cuando al verte ante mí Nos miramos la luz Venga usted para ver Si no lo quiere creer El rostillo de los cielos Echó fuego por la fe Corazón Que emoción Cuando va en procesión En los vivos de tu ente Se desata la pasión Por eso siempre los corazones Como campanas de amanecer Van repicando sus bendiciones Y sus cantores llenos de fe Viva la blanca Paloma Viva la blanca Paloma Madre del pueblo andaluz Yo tengo orgullo señora El llamarme como tú